bienvenidos a un nuevo podcast al canal tras la verdad SV radio venceremos la voz de la guerrilla del FMLN parte dos eso es lo que vamos a estar abordando ¿por qué? porque en el podcast anterior aunque estuvo bastante vibrante lleno de muchísima información relevante hubo pues bastantes aristas o temas relevantes que se nos quedaron en el tintero y dijimos con el señor Marvin Galeas ¿por qué no volverlo a hacer? por cierto la presentación para pues mi compañero en este caso Marvin Galeas escritor periodista guionista y también productor de cine señores y también fue parte del ERP uno de los fundadores de radio venceremos o sea que tiene el todo el conocimiento para poder abordar y hablar de esos temas y el cual le agradezco bastante por estar aquí con nosotros y de velarnos todos esos que considero secretos ¿por qué razón? porque la mayoría de los jóvenes desconocemos mucho de lo que él expone mediante estos podcast don Marvin gracias por estar aquí con nosotros bueno muchas gracias a usted caos y a todo también la audiencia en todas partes donde la están viéndose que este este podcast tiene bastantes seguidores y te felicito por un buen trabajo creo yo también que hay perfecto muchas gracias don Marvin estoy listo dispare ok vamos entonces vamos directamente fíjese que algo que estaba a punto de preguntarle el anterior podcast pero por cuestión de tiempo ya no pudimos es cómo era el diario vivir al interior del campamento de radio venceremos cómo funcionaba había pues personas específicas para una tarea se podían rotar qué tarea qué tareas había dentro del campamento cómo funcionaba ok quizá brevísimo contexto el fmln que era como ya hemos dicho varias veces y quizá haber que insistir un poco la alianza de cinco organizaciones que no era una unión orgánica si tenía una comandancia general verdad formada por cinco miembros pero cada organización se manejaba con muchísima independencia mucha independencia o sea era una coordinación dicho esto había dos dos de los cinco comandantes que estaban permanentemente dentro de los frentes de guerra ellos eran Sánchez Serén en Chalatenango y Joaquín Villalobos en Morazán luego entró Roberto Roca pero como él no tenía digamos un territorio que pudiera manejarse estuvo algún tiempo en Morazán entiendo que en San Vicente también estoy hablando de los cinco máximos comandantes el comandante Fermán Cienfuegos luego también estuvo un tiempo en Guazapa entiendo que salió en algún momento y quien permaneció fuera toda la guerra casi excepto un par de ocasiones que estuvo algún tiempo fue Chafi Kandal que vivía en la colonia el planetario de Managua y lo digo sin mala sin mala fe sino que estoy contando la verdad verdad porque muchas veces se dice que el líder histórico de del izquierdo del FMLN Chafi Kandal yo creo que Chafi Kandal es si acaso el líder histórico del partido comunista que es una cosa bien diferente totalmente y y dígese acaso porque en realidad él siguió a quien yo creo que fue el líder histórico del partido comunista Cayetano Carpio y que después fundó junto a otras personas las FPL cuando se escindió el era Cayetano Carpio el secretario general del partido comunista y fundó las FPL porque estoy explicando esto porque eso explica que en el en Morazán funcionaba el puesto de mando del ERP completo no en Managua sino que en Morazán el puesto de mando ahí estaba Radio de Seremos ya para ir entrando en materia que era el puesto de mando el puesto de mando es era muy profesional en el sentido que no eran guerrilleros locos que andaban para arriba y para abajo era un puesto de mando establecido que tomaba decisiones estratégicas de una guerra muy compleja verdad que involucró a muchos miles de guerrilleros apoyos que tenía quizá más representaciones diplomáticas que el propio gobierno etcétera entonces te imaginas la responsabilidad que tenía ese puesto de mando estaba integrado por la comandancia general que la mayor parte de los años que yo estuve ahí bueno siempre estuve ahí fue de siete miembros esa era la comandancia general del ERP que al mismo tiempo era la comisión política del partido de la revolución salvadoreña nadie los elegía sino que era como una promoción del comandante hacia abajo o sea que esa es una característica que le llaman centralismo democrático al lado de al lado del campamento pegado al campamento de de la comisión política o comandancia general llamémosle comandancia general porque estamos hablando de un frente de guerra estaba Radio Venceremos aparte luego estaba una sección que se llama de inteligencia y contra inteligencia es decir especialistas en radio que comunicaban de más o menos integrado por unas diez personas creo yo diez personas son un poquito más diez personas que se bueno diez o si más personas porque estaban los de contra inteligencia verdad que tenían estos tipos de comunicación uno comunicación entre frentes de guerra con charatenango con whatsapp con otras organizaciones con managua con honduras con san salvador verdad básicamente para eso se usaban rayos ft grandes unos rayos grandes y las claves del pacto de varsovia que hablamos la vez pasada claro esas claves son indescifrables porque son gamas numéricas restas que se hacen y eso como adivinas eso pues verdad entonces son numéricas te mandan unos números vos ya tenés la gama y le haces una resta criptográfica y luego ya te produce el mensaje claro algo complicado pero indescifrable estaba también las comunicaciones en entre frentes de lrp o entre áreas de lrp ahí mismo en morazán y para eso se utilizan unos radios más pequeños ahora no recuerdo pero más o menos de un tamaño más pequeño pero con bastante alcance eran radios también muy manejables muy portátiles y con buen alcance que se transmitía en frecuencia modulada y luego estaban los radios operativos para combate que son los que andaban walkie talkie son los walkie talkie verdad eso y luego estaban los radios verdes los prc 77 que era para escuchar al ejército verdad ese era el puesto más la seguridad de manera que un día normal en la radio en seremos comenzaba eso de las 5 de la mañana para todos excepto la comisión política que tenía a su propio ritmo digamos verdad pero de ahí los mortales viles como nosotros verdad como los viles pecadores demás nos levantaban a las 5 de la mañana todos para hacer una hora de ejercicio esa es la obligación si no como te podías quedar diciendo y no quiero nosotros no se puede acordate que en la guerrilla no puede decir que no entonces una hora de ejercicio de 5 a 6 desayunos normalmente hay un café en los primeros años café de maíz porque no teníamos acceso a café café posteriormente había acceso a café café es que todo iba cambiando en el transcurso de la guerra eso es el ejercicio y no se hacía ejercicio cuando había operativo cuando el ejército estaba normalmente un operativo del ejército en el área del norte del río Torola hacia arriba que es donde nosotros siempre estábamos o casi siempre duraba 15 días un mes el más largo fue el operativo Torola 4 en 1984 que duró pues duró cuatro meses algo así y fue donde murió el teniente coronel Domingo Monterroso de ahí duraban así y luego pasaban dos tres cuatro meses sin que llegara nadie solo los aviones los aviones ah y luego a partir del 85 cuando implementaron la táctica de la maniobra vertical del barco helicóptero que explicándolo bien es el transportar un batallón de 800 hombres en más o menos formaciones de en cada helicóptero caben 10 soldados más dos más el piloto y un ametralladorista verdad y lanzacohetes y ese 800 hombres que generalmente estaban listos en Ocicala que está al otro lado del río Torola ahí no estaba en Ilopango sino en Ocicala listos integrado por paracaidistas GOE grupo de operaciones especiales y comandos HACHA etcétera ese batallón tenía la capacidad de estar en cuestión de minutos en el campamento donde uno estaba así de sencillo eso se llamaba operativo aeromóvil que comenzaba casi siempre con una O2 O2 quiere decir O de observación o nosotros le decíamos la carreta porque parece una avioneta que parece una carretilla no y cuando comenzaba a volar era una observación que hace cuando detectaba algo un plástico el brillo de un anillo por eso no se usaban metales algo detectaba algo lanzaba o por goniometría esto es bien importante por eso la vida en el radio tenía ese sentido por goniometría que goniómetros son unos aparatos que se usaron en la segunda guerra mundial obviamente pero en el salvador se comenzaron a utilizar como en Vietnam este a partir del 85 aunque los tengas si no tenés si no te sirven no te sirven no la que era la goniometría entonces son dos aparatos que capturan la de donde está saliendo la señal de radio ya sea de radio de comunicación o de radio venceremos esa señal la la capta y en otro goniómetro también la capta eso hace una triangulación y donde está el punto donde se cruza exactamente ahí está la señal eso nos obligó a hacer muchos cambios que eso después puedo detallarlo eso es por goniometría que implementaron en el 85 entonces decían aquí hay algo y aquí está saliendo esta señal llegaban estos llegaba al lado dos bueno tendría que había generalmente tenía que haber un cielo bastante despejado si estaba lloviendo no lo hacían generalmente llegaba al lado dos y estaba dando vuelta un buen rato estaba a sueño eso eso no le quitaba mucho no daba mucho miedo no pero cuando detectaba algo pan soltaba soltaba un cohete ahí de tierra y este cohete cuando caía caía sobre sobre un campamento digamos el nuestro porque así nos atacaron en gran bala un chorro de humo si le pegaba alguien lo mataba no un chorro y al ratito llegaban unos helicópteros dos helicópteros o tres helicópteros UH-1M que se llaman helicópteros decían cazadores porque a diferencia de los UH-1H el UH-1H es para evacuar tropas y para los desembarcos pero no tienen cohetes no tienen UH-1M tiene cohetes aire tierra igual que esta avioneta y estos dos estos helicópteros comenzaron a ahí mismo es concentrar un fuego de cohetes y de y de ametrallamiento sobre sobre el elemento sobre la zona y después de unos minutos 40 30 minutos de pero seguido se retiraban los helicópteros un momento y aparecían los Dragonfly A-37 verdad dos o tres aviones A-37 y descargaban varias bombas de 250 libras a 500 libras alguna en realidad de 500 libras la usaban poco habían dos tipos de bombas de este tipo una que explotaba al hacer contacto con la tierra o poco antes de caer a la tierra esto hacía que una gran cantidad de terreno quedara destruido pues probablemente un kilómetro a la redonda quedaba absolutamente quemado un kilómetro la redonda por la onda expansiva más o menos y cuando cuando la bomba era de 500 y no y estallaba estallaba al contacto con la tierra verdad eso hacía que las estirlas volaran y si estabas mal ubicado te cortaba el pescuezo verdad se mataba cualquiera no entonces y quedaba quemado casi todo el lugar y el otro tipo de bombas era de penetración es decir no explotaba al contacto con la tierra sino se era perforante perforaba del tamaño de uno que una casa dos metros y de digamos dos metros de profundidad o tres y con un ancho también de uno dos tres cuatro cuatro cinco metros de profundidad nosotros como no teníamos tatu si expliqué que lo de los tatu no es como muchas lo he leído algunas veces muchas personas se imaginan que eran hoyos ciudades casi bajo la tierra sino zanjas de lo más de dos un metro con tronco arriba o sea que el tema de los tatu don don marvin usted dice es falso lo que se ha escrito y se dice sobre ellos no es ni de lejos lo que se viene llenando nunca hay un tatu tal como lo he leído no sé si en whatsapp había de ese tipo y los que me han contado tampoco lo han visto pero puede ser verdad pero yo hablo lo que yo vi los tatu eran los nuestros eran les llamamos y además no les llamamos tatu sino pozos antiaéreos verdad a ver después ya después le empezamos a decir tatu pero pero pozos antiaéreos de dos metros con troncos bien gruesos arriba del tatu la radio a veces transmitía en esos hoyos a veces y si una bomba caía encima de esos árboles adiós mundo cruel verdad o sea eso no protegía de las esquirlas que pasaban por arriba verdad generalmente la aviación no causa muchas bajas pero si este por eso se llaman armas de apoyo no después de que se los aviones llegaban se iban los a 37 45 minutos de ataque porque esa es su autonomía de vuelo autonomía de vuelo ya expliqué que es lo que dura la gasolina verdad de un avión carísimo eso verdad llega un c 47 un avión c 47 que ametralla una ametralladora punto 50 unos momentos e inmediatamente si no hay resistencia abajo comienza el desembarco el desembarco es que salen por lo menos entre 20 y 30 helicópteros en formación de rombo muy rasante y se pegan al terreno se adosan se llama militarmente el terreno y de inmediato llegan salen los 10 soldados disparando a donde sea a cualquier cosa verdad salen disparando y eso eso y luego regresan los helicópteros y vienen con el otro grupo y así hasta que completan los 800 una operación que dura que 20 minutos algo así entonces quiere decir que tenés en minutos un batallón inesperado en la nariz eso a partir del 85 por lo tanto a partir del 85 nos cambió la vida pero normalmente la rutina de la radio como todos a todos nos acostumbramos comenzamos a hacer cocinas que producían no producían humo de eso los vietnamitas lo aprendieron a hacer como lo conseguían perdón que me pare aquí pero es importante es interesante el puesto de mando también tenía una cocina integrada por mujeres y uno y logísticos logísticos que acaban de ir a conseguir la comida en la medida que fue pasando el tiempo pasamos de solo comer tortilla con sal y vaca comer ya frijoles arroz carne pan dulce ya por último verdad cuando la mayor parte de comida los principios de la guerra era en los pueblos de honduras cercanos en la frontera o y después ya en perquín en perquín habían tiendas escuelas y todo eso no había a partir del ochenta y tanto 85 por ahí entonces los logísticos se encargaban de traer la alimentación las cocineras de cocinar y comíamos los tres tiempos obviamente eran grandes comidas generalmente de arroz con frijoles arroz con frijoles a veces queso que era una gran alegría y últimamente hasta huevos que era una gran alegría un huevo verdad pero no digamos un ajo verdad puchica para mí cuando hay un ajo a las campesinas decían o de ellos el hombre que come ajo decían esa frase a nosotros todos los de la ciudad si nos encantaba la sopita con ajo o de ellos los hombres que comen ajo entonces después de los ejercicios el desayuno después del desayuno el monitoreo que ya hablé también de o desayunando al mismo tiempo que se desayunaba se monitoreaba cada quien un emisor un equipo de 10 a 11 personas y luego del monitoreo que finalizaba a las 8 de la mañana donde se veían las entrevistas de televisión eso cuando aparecieron los noticieros y cuando no se monitoreaban radios de onda corta de otros países esa sección me faltó para producir el noticiero es decir lo escribía yo que se llamaba plomo informativo era un micro noticiero dentro del programa normal de radio venceré entonces después del monitoreo todo el equipo de monitoreo y el equipo de producción de la radio iba a la comandancia y ahí generalmente joaquín vía lobos y la comandante luisa mercedes del carmen letona tenían una reunión pero dirigida generalmente por joaquín oía todas los el reporte tenía que ser muy rápido de todas las noticias y sabía cada quien que decía no íbamos a hablar de un choque de una de tonteras que no nos interesaba sino de cosas que eran directamente relevantes así es cuando ya se oían las noticias comenzamos a preparar el programa entonces decía ok vamos a el editorial lo primero es el editorial el editorial va sobre esto duarte dijo tal cosa vamos a responder tal cosa o vamos a establecer una posición porque el congreso de eeuu está discutiendo aprobar la ayuda militar cosas así ese editorial jugó un papel importante porque era lo que más retomaban los 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 periódicos digo las agencias de noticias habían más o menos 500 periodistas extranjeros en este en en el hotel camino real ahí tenían su base 500 más los periodistas locales verdad cnn bbc de todos lados nunca había habido tantos periodistas en el salvador el editorial lo retomaba radio de seremos dijo radio de seremos dijo entonces preparaba de joaquín preparaba el editorial hacía sugerencias para otro tipo de comentarios a veces discutíamos la famosa novelita de la que ya hablé verdad la cosa cómica se volvió de discusión estratégica de pronto no sé por qué bueno sí sé por qué y luego este cada quien se repartía usted toca hacer esto las noticias te toca trabajadores el poder te toca escribir el editorial te toca escribir tal cosa y cuando estaba escrito todo cuando el programa original era las seis de la tarde verdad era normalmente lo hacíamos a las seis de la tarde el programa original por qué por qué ya no corríamos a las seis de la tarde el riesgo de un de un operativo aeromóvil o si era la mañana podíamos que en medio de la de la transmisión nos cayeran encima verdad entonces el programa en vivo y en directo lo producíamos generalmente a las seis de la tarde en punto y duraba en una hora o más poquito más y si había si teníamos una operación que había un operativo nuestro duraba más porque estábamos informando en vivo verdad a dos última hora cuando cuando ya todos terminábamos nuestros trabajos entre desposito del mediodía otra vez una reunión con joaquín porque él revisaba todo él y mercedes de tona verdad revisaban todo 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 para decir hay que cambiar esto hay que poner esta otra cosa no revisaban ortografía ni nada de eso verdad sino que revisaban los contenidos o sea no es que yo era un columnista que yo escribía lo que a mí me daba la gana y nadie decía esto lo escribió marvingaleas nadie nadie o santiago nadie sabía nuestros nombres supuestamente una vez aprobado todos los materiales se elaboraba ya lo que se llama esa parte como aquí en lo que se llama reunión de pauta en cualquier medio si nos dedicábamos a hacer eso a escribir ahí en el monte generalmente teníamos una champa que construían los miembros de la seguridad ellos mismos lo construían a veces iban a traer mesas a escuelas abandonadas a veces ellos mismos con palos y todo la hacían por último eran mesas casi todas y bancas verdad joaquín se utilizaba bastante escritorios o mesas pues verdad para planificar y todo eso y hacíamos el programa a las seis de la tarde en vivo después del programa a la cocina será muy rico después de ah bueno me faltó el baño había un cosito donde no bañaba la primera dos baños que yo tuve me costaba porque bueno no es que como dije no es que uno sea millonario ni nada pero estaba acostumbrado a bañarme en un baño normal no de abrir una ducha que me quiera pero ayer un guacal un casco de un guardia a veces un casco de un guardia que le había muerto a ver dónde es el guacal y el pocito y me caía atrás y todo mundo se reía de mí de verdad yo fui un caso ahí verdad y las muchachas luego en quebradas o en un pozo hacia una quebrada cerca pues en una quebrada y me extraño mucho los primeros días porque las muchachas se bañaban en el muy calzón verdad sin toples digamos porque nadie usaba esa palabra obviamente si no usaba yo me criticaban de hecho hicieron las veces que la usé soples entonces este unos pechos al aire y nadie 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 quedaba clavado viendo o sea había respeto sí 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 mucho 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 y y luego te imaginás estas muchachas bañándose semidesnudas solo con el calzón y el calzón húmedo le miraba todo no no le importaba a veces más la vieja bañaba chulón absolutamente va era el único que hacía eso yo no me atrevía bañándose desnudo si no sí bueno y eso era muy muy temprano en la mañana muy temprano después del ejercicio antes del desayuno del baño y luego un tuquito de jabón de lavarropa no creas que había jabón de olor a veces conseguía algo y eso era una maravilla y no se usaba perfumes menos ni desodorantes porque eso rompe con el ambiente y nada que rompa con el ambiente natural se puede usar porque nada porque llama la atención a los a los a los observadores cualquier cosa por ejemplo un perfume va a una patrulla lejos y siente un olor que no es de monte sino que siente expone mon blanca no mon blanca cualquier perfume cualquier esencia o jabón de olor puede ser un peligro o sea te expone a que seas ubicado y un anillo si le da el sol por muy chiquito que sea brilla o un plástico celeste azul o una antena de radio no se sacaban verdad y cuando el camuflaje cuando ya si había un combate o había que salir en retirada el camuflaje no es para no es que uno se disfrace de árbol eso no es así el camuflaje basta en una rama de lo que se trata de desfigurar la silueta humana eso es todo con cinco minutos lo puedes hacer aunque había un compañero que me burlaba de él Alfonso porque Alfonso sí que se disfrazaba de árbol cuando pasaba él era un árbol corriendo verdad Alfonso no sé dónde está Alfonso bueno hay buenas historias con él entonces estoy tomando café así que vas a disculparme no 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 disfrútelo disfrútelo eso es bueno después de hacer el programa nos quedábamos bromeando un poco eso si no había operativo nos quedábamos bromeando un poco y luego a la cocina cenar eso era muy lindo y el fogón de la cocina no había luz eléctrica obviamente y la cocina en lugar de socializar pero en la noche si se permitía el fogón el fogón sí de noche sí si no había operativo si había operativo no podía encender ni siquiera una lámpara entonces cuando no había operativo sí estaba el fuego en la cocina y generalmente la cocina sí estaba un poco retiradito 100 metros del core del puesto de mando del corazón del puesto de mando verdad y lo que se logró fue que para no hacer humo es que se hacía un canal bajo tierra como unos 50 centímetros bajo tierra y el humo se iba por ahí y salía lejos pero ya no se elevaba cuando salía ya no se elevaba ya no se elevaba ya no se elevaba esas se llamaban cocinas vietnamitas así se llamaban cocinas vietnamitas estar en la estar en la cocina platicando con Hernán a veces llegaba Joaquín y y este buenos comentarios risas chistes era como un relajamiento muy rico después ya a la hora de ir a acostarse temprano verdad entre ocho la noche por ahí a veces sacaba el televisor grande no grande de esos viejos puestos a las baterías que usaba radio venceremos que eran con un motor teníamos un motor grande para alimentar esas baterías baterías de automóvil por cierto y eran a su vez a la radio o a ese televisor y no veíamos una película verdad la película que fuera canal 2 porque eran los únicos no teníamos cable obviamente y entonces este y luego ese era un día normal en radio en no operativo cuando no había operativo cuando había operativo era otra cosa pero pero y la pregunta puntual era qué funciones habían dentro del campamento qué funciones habían dentro del campamento de radio venceremos como tal en en no operativo los de la radio teníamos que ser el programa eso no va a ser un programa de radio escribir y luego si en mi caso que yo terminaba rápido digamos porque bueno yo sé escribir entonces me ponían a hacer otras cosas y además por mal portado quebrar maíz para hacer tortillas cualquier otra actividad que ayudara los miembros de los quizá pasaban bien ocupados eran los de radio los de radio comunicaciones porque siempre estaban pasando mensajes cifrados siempre 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 los radios estratégicos que te dije ft verdad también se me olvidaban los radios para comunicarse entre frente para comunicarse con managua los ft eran bien pesados pasaban ahí 4 3 2 1 5 7 8 9 9 9 7 7 así todo el día pasaban en el otro en la otra punta estaba el otro copiando la eso luego hacía la resta criptográfica y ahí sacaba el mensaje de favor conseguir no sé qué mandar hablarle a dos dos era Daniel Ortega Saavedra mensaje para dos dos era Daniel Ortega Saavedra os era Humberto Ortega Saavedra o sea que ellos tenían indicativo verdad se llaman indicativos se llaman eso aquí en el atilio Mercedes Letón era Ana Luisa Ana Sonia Medina era Mariana Claudio Rebindranatar mi hijo era Chico es el puesto del puesto hablo del puesto de mando no hay que y Chico generalmente iba a WhatsApp era Zambi se le tocaba pesado Juan Ramón Medrano era balta cuando era miembro de la comisión política y Jorge Meléndez Jonás que era como una especie de era no es que era una especie era el segundo después de Joaquín el comandante principal era 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 Jonás que era el único quizá de los cinco miembros de la comisión siete miembros iniciales de la comisión política el único que no había estudiado en un colegio caro que no venía el bachiller de que no venía si venía el bachillerato en arte Jonás ya me acordé estudió actuación estudiaba Jonás pero era sido miembro de la juventud comunista y venía de origen muy humilde verdad muy humilde y de hecho uno de los comandantes más más este atrevido verdad más de los que a veces combatía en la propia línea de fuego eh Jonás ellos eh planificaban pasaban bastante en reuniones planificando operaciones analizando al enemigo un montón de tareas que hacían los la comisión política los radistas haciendo radio y los de la contrainteligencia eh descifrando claves del ejército eh te digo eran muy fácil para mí era como un juego ir ahí y y y descifrarlas también o sea que radio venceremos no se movía individual sino que también había otras personas que tenían que ver con 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 las radios verdad solo que tenían otras funciones todo el puesto de mando a menos que el operativo fuese de determinada forma se dividía el equipo lo que se llamaba adelgazar las estructuras se dividía el equipo una parte se va para un lado otra parte se va para otro lado para y nos encontramos luego en otro punto entonces eso no ocurrió muchas veces no ocurrió tantas veces generalmente el puesto de mando se movía todo ya 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 y Villalobos siempre estaba en el puesto de mando a donde estaba Radio Venceremos y de ahí presumo que venía él era como el director de la radio prácticamente sí 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 y de ahí es que viene la necesidad que sentía el coronel Monterrosa de capturar la radio porque sabía que donde estaba la radio estaba Villalobos o sea donde estaba Villalobos por lo general estaba la radio él sabía que ahí iba a dar un solo zarpazo a las dos cosas sí es decir cayendo el puesto de mando obviamente iba a ser una destrucción iba a descabezar todo pues verdad pero yo la vez pasada explicada y esto quizás no lo he subrayado pero es bien importante que la obsesión ya famosa obsesión de del teniente coronel Domingo Monterrosa con la radio y no tanto con Villalobos con Villalobos la tenía verdad pero no tanto con la radio no era una cuestión patológica ni nada sino que simplemente el hecho de que la radio dijera todos los días transmite Radio Venceremos desde Morazán eso le decía a todos los combatientes los moralizaba y al mismo tiempo a los periodistas les decía ahí están estos tipos ahí están transmitiendo ellos no tienen el ejército no tienen control vale hay algo que quiero que quede lo más claro posible acá en referente a Radio Venceremos le pertenecía íntegramente al ERP o tenía también algo de influencia las otras cuatro organizaciones o era ERP y se convirtió en la voz del FMLN como tal aunque era del ERP los contenidos de la radio de Enceremos los demás organizaciones tenían cero influencia nada más que mandar sus partes de guerra por radio parte de guerra del frente de Chalatenango se derribaron porque acordate que había otra radio clandestina Radio Faraón que transmitía de Chalatenango y ese la manejaba pero nunca tuvo digamos la leyenda aunque para mí te jugó un papel importante pero no tuvo ni la leyenda ni la audiencia ni el significado que tenía Radio Enceremos porque fue la primera en estar dentro de la montaña y fue por decisión de los cinco comandantes de todas las organizaciones declaradas emisora oficial del FMLN obviamente que todos los periodistas oían la emisora oficial pero ninguna organización a menos que fueran bueno partes de guerra si mandaban y si queríamos los pasábamos y si no no obviamente los pasábamos pues verdad pero por ejemplo cuando fue lo de Mayo Cibrián y primero nosotros acusábamos el ejército mató a fulano o a tanto porque no sabíamos y cuando nos dimos cuenta que era Mayo Cibrián por órdenes de la comandancia de FPL ahí mismo ya dejamos de no lo denunciamos estuvimos a punto porque Joaquín nos iba a decir pero no lo hicimos pero ahí ya no se volvieron a pasar esas partes de guerra nunca más y cuando había un comunicado que el FMLN iba a hacer generalmente lo hacía maravilloso lo hacía yo de todo el FMLN y sólo el orden en que primero los cinco se mandaba ese comunicado una vez hecho a todo radio a todas las organizaciones a los encargados pues a los jefes a Managua y uno le quitaba a otro le ponía era un lío hacer un comunicado salía como dicen de tanta paja que hablaban todos en vez de un caballo salía un camello y ahí Joaquín era muy respetuoso en ara de la coordinación de tratar de incluirlos a todos pero sólo el orden en que iban las firmas a veces generaba problemas que si Joaquín va primero que si Joaquín va primero porque a mí me dejaron de último de los comandantes los comandantes acuérdate que no estoy hablando de señores ni siquiera de cuarenta el más viejo era Sánchez Serén que no tenía ni cuarenta años en esa época entiendo Don Marvin, ¿le evoca usted algún sentimiento la palabra vikingo? Sí, esa era la marca Vikings no era vikingo bueno, el vikingo le decíamos nosotros pero Vikings Alien es la marca del transmisor de onda corta que es el primero que tuvo radio en Seremo de la mitad de una refrigeradora ¿Cómo lo consiguieron? porque yo he escuchado varias leyendas varias historias de cómo lo consiguieron he escuchado una que supuestamente venía de un buque que estaba en México y que de allí le extrajeron fue una de las que yo he escuchado otra que venía de Managua otra que venía de un avión que también se metieron ahí en una operación y lo sacaron o sea, como le digo es que si usted comienza a buscar en la red se encuentra de todo entonces, como tengo a alguien acá que entiende bien del tema le pregunto ¿de dónde salió el primer vikingo? bueno, entiendo que el Vikings Alien se produce en Europa ¿verdad? lo podemos confirmar en un segundo se produce en Europa y luego se llevaba a Managua que era nuestra retaguardia profunda todo ejército tiene una retaguardia profunda también ya lo discutimos eso y de ahí se introdujo a Morazán pudo haber sido por tierra a través de Honduras que creo yo que fue lo que ocurrió sí, por tierra, por Honduras pero no por avión era muy pesado para hacerlo por avión nosotros usábamos aviones para de noche de verdad eran cosas muy complicadas esas de avión y los barcos había en el Golfo de Fonseca porque toda la comunicación Managua, El Salvador, por agua era por el Golfo de Fonseca y desde siempre hubo ahí al menos un portaaviones estadounidense más barcos militares hondureños más barcos militares salvadoreños de manera que las pangas que pasaban por ahí a altísima velocidad no tenían mucha capacidad de carga llevaban a lo sumo 300 fusiles y ahí iban cargadas 300 fusiles en la parte de abajo se les hizo lo que se llamaban embutidos se llaman eso a veces también se mandaban algunas cosas a San Salvador y estos los llevaban a Perquín o algo así eso fue más adelante ¿verdad? también embutidos embutidos son depósitos en carros camiones lo que sea sí, las paletas sí estoy buscando acá lo de pero ¿de dónde procedía el primer vikingo entonces? de Managua de Managua fue traído hacia El Salvador sí o sea que ¿sabe usted de dónde procedía de dónde los trajeron ellos o solo sabe que venía de Managua? no de Europa a Managua y de Managua a Morazán o sea que lo recibieron ustedes nuevecito por decirlo de una manera sí bueno yo no lo recibió este lo recibió este Santiago ¿verdad? sí Santiago prácticamente Santiago llegó primero que los equipos creo yo y luego los micrófonos y todo eso eso sí ya eran este perdón sí todo fue por tierra es que se que se que se que se este que se que se metió desde Managua por tierra ¿cuántos vikingos hubo? porque yo he leído que hubo tres el primero que terminó creo que siendo dañado en un ataque luego el segundo que fue el que continuó la guerra y el tercero que no fue utilizado nunca pero porque estaba en reserva por cualquier eventualidad ¿es eso así? el primero fue se dañó y y y ¿cómo se llama? y fue el que se le metieron ocho tacos de dinamite y el que Monterrosa se llevó ese fue el primero el segundo funcionó ya puesto lejos de nosotros y el tercero no tengo noticias de que haya habido un tercero yo yo he leído sobre un tercero pero quizás mis datos o la información la verdad la verdad es que ah también parte del puesto de mando se me olvidaba otra sesión era el taller el taller era bien importante ah de reparación de armas claro porque la radio necesitaba cada rato que se reunió esto que se reunió aquello y hacían bueno habían dos talleres el del puesto de mando y había un taller lejos de nosotros en donde hacían la bomba de contacto hacían este unos explosivos que eran como estos botes de leche ceteco digamos se les metía ahí raspadura de jabón palmolive que es este a su vez es napalm verdad gasolina clavo todo con un tirafrictor se quita el tirafrictor se convierte y se lanza porque en segundo va a estallar verdad es como una pero hechiza es más el equipo que estaba el taller de la de la radio era capaz pero nunca se hizo porque Joaquín dijo que no porque era peligrosísimo pero eran capaces de hacer lo que se llaman cartas bombas esa es alta tecnología donde la aprendieron bueno el ERP tuvo instructores digámoslo así en Managua antes de que alguien explosivista entrara al frente a veces vietnamita a veces cubano a veces en Managua a veces nicaragüense mismo pero los mejores explosivistas eran de la ETA eran los mejores los que hacían definitivamente eran los mejores de hecho ellos tenían una frase terrible que un explosivista solo cometía dos errores en su vida uno decidir ser explosivista y dos el que le costaba la vida si no lo manejaba bien estallaba en la mano perfecto don don Marvin y hubo algún momento en el cual estando en el campamento ustedes dijeron adiós muy buenas aquí si nos nos destruyeron todo el campamento y a nosotros nos llevaron de encuentro las dos veces las cinco veces que te he contado en Arambala que fue un operativo intento de operativo aeromóvil yo dije esa vez y quería corregirlo ahora hay muchas cosas que quiero corregir que comenzó la lluvia o suspendió el operativo en realidad fue injusto porque lo que repelió lo que nunca permitió que ocurriese el desembarco a pesar de que el bombardeo duró desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde tres de la tarde más o menos tuvimos solo en la radio yo dije siete fueron nueve bajas ya estuve revisando y acordándome bien nueve bajas también tuvo bajas la seguridad del puesto del puesto de mando él es en Arambala en el pueblo de Arambala en realidad tenían unos cerros siempre que el puesto de mando llegaba a un lugar cuando estábamos en operativo y luego cuando se metió ya la táctica de operativos aeromóviles o maniobra vertical o le llaman también el águila casa su presa así le dicen en inglés entonces se ponían dos o tres grupos de ametralladoristas en cerros en las alturas y en Arambala teníamos tres y esos tres grupos de ametralladoristas que en realidad decirlo así eran tres o cuatro en cada grupo un ametralladorista y tres fusileros ¿verdad? pero con fusiler de AK o G3 y cuando venían los aviones o los helicópteros los atacaban ¿no? entonces y por alguna razón no yo sé que no es por alguna razón mientras hubiese resistencia en tierra no había desembarco o si llovía no había desembarco ¿por qué? porque un helicóptero es carísimo un helicóptero es demasiado caro no es como Israel que dice partieron 50 helicópteros hasta acá el sur de Líbano perdimos tres el sur de Líbano no podía darse el lujo tenía 15 20 30 helicópteros lo más que llegó a tener ¿verdad? y no podía darse el lujo de perder dos o tres de hecho perdió varios varios helicópteros y cada uno era algunos por lo que se llama fatiga de metales ¿verdad? porque muchos de esos helicópteros eran de provenían de la guerra de Vietnam bastantes helicópteros de la guerra de Vietnam los fugamagister también ya los A-37 no algunos sí quizás vinieron de la guerra de Vietnam y otros eran directos bueno el Dragonfly se especializó en la guerra de Vietnam fue pensado específicamente para eso sí en realidad es un cazabombardero no es un no es un no es un avión contra guerrillero propiamente dicho la mejor arma aérea contra la guerrilla son los helicópteros siempre perfecto siempre pero ¿y qué otros lugares recuerda usted que fueron complejos además de Arambala? bueno le conté la historia de Jan el llano del muerto también exactamente llano del muerto el llano del muerto fue este otro lugar donde una patrulla Pral y comandos hachas se nos infiltraron y te dije que me había escrito quien había comandado ese y que me he invitado no he ido a tomarme el café con él que vi en Santa Tecla y el coronel Rivas que fue el que desde el puesto de mando estaba dirigiendo esa esa incursión para un posible desembarco que tampoco ocurrió ahí fue donde hirieron a Jonás ¿verdad? y donde yo me perdí esa fue otra ocasión ahí si no fueron ametralladoristas ahí fue los los combatientes de seguridad que lograron repeler el ataque lo que ellos intentan no es la patrulla no intenta matar al puesto de mando digamos eso es lo que le llaman amarrar fuego mantener en combate hasta que llegue el campeonato claro eso pero como nos fuimos rápido o sea además ya era muy muy rápido en carrera sí pero muy ordenadamente o sea no era bueno esa vez del puesto esa vez sí fue a la carrera la otra vez en el Cerro del Mono también pero esa fue una unidad nada más pequeña nuestra que nos fuimos por un abismo ¿verdad? por la única ruta que no tenía nombre y que fue con el batallón Arce no fue con una patrulla el batallón Arce no fue con el con el Atonal y ya eso fue como el 87 por ahí ¿qué otra ocasión fue? te dije cinco ocasiones ¿verdad? Arambala Paya del Muerto Cerro del Mono otras dos ocasiones más fueron ah bueno una vez sí se metieron hasta adentro pero yo no estaba esa vez el 81 sí entraron hasta adentro hasta adentro hasta adentro ¿verdad? se metieron una patrulla y milagrosamente hubo una resistencia y también pero ahí todavía no había desembarco helitransportado porque esa fue una táctica 85 ¿verdad? pero cuando usted dice se metieron ¿a qué se refiere? que rompieron los cordones de seguridad que había dentro de la radio todavía ahí no estaba había Lobos todavía ni yo ¿verdad? ah no dale claro pero en mi caso sí fueron cinco veces otra vez fue ridículo eso sí fue ridículo 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 ¿verdad? ¿por qué? porque dijeron el ejército está ya nos vamos nos vamos entonces se forma una columna se marcha en columna ¿quién le encabeza el jefe de la columna? no Joaquín ¿verdad? Joaquín va en parte estratégica nosotros aparte también y la columna digamos cien combatientes entre combatientes y puestos de mando no éramos más de cien el puestos de mando en realidad entonces avanzando de noche ahí no se puede encender lámparas pero los campesinos tienen un ojo increíble por la noche ¿verdad? y entonces lo que uno hacía era se marcha militarmente la ley es que se avanza a la velocidad del más lento para que nadie se quede ¿verdad? por tanto pero la realidad por eso es que no se coge lento va tampoco vas corriendo entonces íbamos caminando pero detectamos que en la punta del cerro donde nosotros vemos abajo estaba una varias secciones de la brigada en la punta del cerro nosotros abajo y casi unos metros arriba estaban ellos ¿y cómo la detectaron? por radio o sea escuchamos por radio que estaban ahí y entonces la columna iba avanzando ahí se usa lo que se llama santo y seña si te encontrás con alguien tenés que decirle santo y seña entonces marzo perote le dice el otro porque ya se acordó por radio cifrado cuáles iban a ser ya sabían porque si alguien llegaba y desconocido tenía que saber la clave ¿no? pues esa vez no sé a alguien se le olvidó entonces la punta de la columna iba rodeando ahí abunda la consigna es cuidado con cuidado con los hoyos cuidado con los hoyos cuidado con los hoyos hasta que llega el último ¿verdad? así pero sabecito entonces la punta dio la vuelta y se topó con la cola de nuestra misma columna y entonces el jefe de la columna el viejo Germán dijo la santo y seña el otro no respondió se le olvidó de haber sido uno de la radio quizá no me acuerdo quién pero generalmente éramos los más despistados se olvidó y como no respondió empezó un ataque entre nosotros mismos ¿verdad? o sea entonces el viejo Germán dijo disparen a su gente y el otro respondió también entonces la punta con la cola empezaron a disparar entre ellos era un pánico entre pánico no pero sí alerta en medio ¿verdad? y oyeron los de la brigada los de la Tlacat al punto esto fue divertidísimo esto fue chistoso al punto que la sección o secciones que estaban en la punta del cerro creyeron que era un ataque que les estábamos haciendo y se fueron o sea que nosotros como corriendo pero era un pleito entre nosotros mismos nosotros acabamos corriendo a esa unidad ¿verdad? eso fue hoy lo puedo contar chistoso claro pero el primero vivirlo no fue gracioso dos de la mañana con hambre y todo eso ¿verdad? y de pronto los tiros y todo eso y resulta que fue que la unidad que salió corriendo fue la unidad de la Viria Atlacar ¿verdad? creyeron que era un ataque nuestro y no era un ataque imagínate y ustedes don Marvin ¿a cuál le tenían no miedo llamémosle respeto de las unidades del ejército el Atlacar el comando Atlacar o había otro que ustedes decían mucho cuidado con estos hay que estar siempre ojo al Cristo bueno antes de contestarte esa pregunta otra vez que me acabo de acordar que fue muy peligroso quizás también de las más peligrosas fue cerca de Torola nos fuimos retirando y Vialobo siempre la cuestión era que caminando o no caminando la radio tenía que salir al aire teníamos que llegar a las 6 de la tarde a algún lugar para transmitir siempre 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 la radio no podía no transmitir no podía hacer eso entonces teníamos que caminar a un lugar donde pudiéramos transmitir y entonces llegamos a una vaguada así se llama una quebrada que es rodeada por dos cerros cerca de Torola abajo de Torola ya casi yendo hacia al río Torola al río y en donde que es la división entre San Miguel y Morazán llegamos a esa pequeña vertiente del río Torola y nos instalamos y entonces estaban descargadas las baterías y Mauricio el técnico le preguntó a Joaquín ¿puedo encender el motor? y el enemigo estaba cerca no estaba lejos pero como Joaquín así era sí hombre dale encendimos el motor de la radio y ¿cómo se llama? y de inmediato el viejo Germán vio en el cerro que estaban los soldados estaban en el cerro estoy hablando también unos 100 metros arriba y nosotros en Abaguada y vio al otro cerro y también estaban los soldados eran los del Viri Arce del batallón que generalmente operaba en la zona oriental en Morazán y comandaba mi tío el toro está el tío toro que hay después siempre bueno no sé dónde está pero antes nos veíamos un poco frecuentemente y bueno apagamos el motor y entonces Joaquín dijo que nadie se mueva que nadie se mueva todo todo el mundo callado todo el mundo callado esa mañana Paolo estaba de visita estaba en el campamento de las veces que llegó Paolo Lugers se refiere a Paolo Lugers Paolo Lugers llegó él llegaba tomaba fotos escribía algo para la radio porque escribe muy bien bueno ya ves como es bueno escribe muy bien digo en sentido de que no me refiero a los contenidos sino que sabe redactar va en español entonces ayudaba este etcétera y Paolo viene se levanta y se desliza en una piedra se oye el gran ruido de la cara mañola que cayó por un lado el fusil por el otro porque tenía que andar armado y todo el mundo se quedó congelado porque si ese ruido si los tipos bajaban se los hallaban ahí y si nos iban a aniquilar claro a eso de las 3 de la tarde comenzamos la retirada por la vaguada misma comenzamos a retirarnos a retirarnos hacia abajo llegamos bajando bajan posas y todo y recuerdo que llegamos a un lugarcito en algunos metros abajo y dijeron de regreso el enemigo viene quebrada arriba que los tenía aquí venían avanzando esas son las cosas que de verdad le ponían a uno algo acelerado el corazón y después era falsa alarma eran unas vacas las que venían de abajo las que habían no eran el ejército seguían a los dos lados la cuestión era salirse de esa vaguada y de esas dos alturas del arce si a alguien si a un soldado se le hubiera ocurrido era orinar a la vaguada ahí estábamos fritos así que esa situación sí fue bastante peligrosa entonces cuando llegamos a una especie como de posa algo así porque teníamos que bajar en esa quebrada a la comandante Ana Sonia Medina que era una fumadora empedernida hoy no fuma entiendo yo tengo años de no verla pero me contaron que ella no fuma pero fumaba pero como era para que te hagas una idea lo más que fumaba un combatiente eran dos cigarros así con suerte al día las manos cuatro bueno a mí me daba taquicardia casi no fumaba o nunca fumaba pero Mariana tenía que andar por lo menos dos cajetillas y las mandaban a comprar duras las mandaban a comprar duras para ella ¿verdad? exclusivamente para ella y ella sí tenía cigarros siempre y la iba a pedir entonces ella sacó un cigarro y se puso a fumar inmediatamente el viejo Germán no 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 cuando estábamos en movimiento el mando muy comandante puede ser Joaquín pero quien mandaba era el jefe de la seguridad o sea que Joaquín tenía que obedecerle al jefe de la seguridad cuando estábamos en movimiento de ella con el enemigo cerca el que tomaba el mando de todo el puesto de mando era el jefe de la seguridad él protegía la vida de Joaquín y Joaquín además andaba además de él y de ese jefe tenía alguien que también estaba junto a él permanentemente ¿verdad? hubo un combatiente que ya murió que fue mucho tiempo el que Joaquín confiaba mucho en él además un tipo que sabía usar misiles todo aunque no tuvimos misiles yo nunca los vi cuando yo salí del frente hasta después llegaron los misiles en enero del 90 ya para qué entonces se llamaba Renzo o no sé cómo llamaba pero Renzo era el nombre y Joaquín confiaba mucho en él porque era un súper combatiente este este Renzo ¿verdad? entonces este él también andaba a eso y le dijo apague ese cigarro Mariana ¿y por qué? porque lo puede oler el enemigo eso es lo que te digo no puede romper la naturaleza el ambiente de la naturaleza hay gente ahí peligrosísima muy peligrosa son cosas realmente bastante interesantes las que se viven llegamos al amanecer a un lugar ya fue el 86 ya me acordé el 86 llegamos hasta al amanecer a otro lugar donde ya pudimos respirar tranquilo pero esa vez no pudieron transmitir porque por la emergencia no repetimos el programa ¿y cómo lo hicieron? o sea ¿en movimiento activaron la señal? ¿cómo? se mandó un mensaje a un grupo que estaba en otro lado que tenía todos los cassettes de Radio Encelemos nuestros programas los del de ayer el de ayer todo entonces le dijeron transmite repite por hoy el programa ¿verdad? el de ayer el último y se repitió y siempre transmite Radio Encelemos pero teníamos que decidir a la mañana siguiente ahí sí transmitimos en la mañana nomás llegamos y armamos la radio y salimos al aire pero y el motor no hacía mucho ruido le pregunto porque usted dice que lo encendieron y lo activaron y estaban los militares a los lados cuando ya como no sí hacía ruido por eso es que cuando Germán llevó al armado cuando encendimos el motor ¿no? alarmadísimo ¿verdad? entonces de hecho ya habíamos hecho valga la redundancia ya habíamos intentado transmitir unas horas antes antes de llegar a esa vaguada en otro lugar y cuando se encendió el motor empezaron a dispararnos ¿verdad? entonces fue ahí cuando nos fuimos a la vaguada y volvimos a encender Germán dijo que no hasta el día siguiente hicimos la transmisión en vivo ¿realmente ustedes tenían la vida ahí en constante peligro porque les acababan de disparar y de repente se van a topar con otras patrullas que estaban ahí en zona alta? fíjate que ya he contado ahorita no siento mayor cosa ¿verdad? pero cuando es que no es lo mismo verla que tenerla como dicen por ahí sí pero cuando ya me voy a medida que relate me voy metiendo más en el recuerdo si me empiezo a dar cierto frío otra vez no normal yo pasé mucho tiempo después de la guerra algunos años y creo que todos los combatientes aquí ya aquí en San Salvador digamos ya estaba la PNC pero yo iba en helicóptero y siempre me daba nerviosismo siempre claro es que asocié ciertos sonidos ciertos lugares ciertos acontecimientos con algo poco grato o en este caso de mayo cuando eran los primeros días del soldado que salían los A-37 a hacer exhibiciones va olvídate que hay los ríos de la... mira no hay nada más terrible que un A-37 atacándote en tu cabeza ¿por qué? porque se vienen picadas y luego además de una bomba metrallan y son ametralladoras como la del H-500 Minigun ese otro helicóptero bien que te hablé la Vispita es un helicóptero H-500 con ametralladora Minigun este el A-37 también tenía Minigun yo no sé por qué hacía un ruido tan horrible pero una cosa así y vos sentías que apagaba los motores para ametrallar no sé si era un efecto de sonido no te puedo decir pero es que era parte de la estrategia para asustar a los insurgentes porque al final fue utilizado para eso para guerras contra insurgentes entonces estaba pensado en eso en hacer que el que esté abajo quiera salir corriendo pues y tirando el arma la mayoría de combatientes no le tenía miedo a los aviones A-37 yo sí al principio después ya no verdad pero bueno siempre estuve pero no tanto como al inicio pero al igual que los indígenas de cuando la conquista que creían que el caballo y el conquistador eran una sola cosa así también los campesinos creían que el helicóptero y el piloto eran una sola cosa mucho campesino entonces decían el helicóptero me vio el helicóptero está ahí se va a hacer para o sea creían que era el helicóptero el que tenía vida y no era así son cosas del desconocimiento de lo que me comentaste anteriormente de que se preguntaban bueno y por qué si esto no ya había pasado y todo lo demás cuando había un flashback de algún acontecimiento sí sí es cierto es cierto llegando a este punto don Marvin yo le quería preguntar y es que esta pregunta yo le soy bien sincero yo creo que la inmensa mayoría no la conoce y me refiero a la respuesta ¿cómo consiguieron la señal? ¿la compraron? ¿la adquirieron? ¿la encontraron? ¿la comenzaron a utilizar? ¿cómo estuvo eso? bueno primero te leo aquí algo dice ya no sé si lo pueden ver pero este es el Viking Valience ah sí 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 ahí está The Johnson Viking Valience ah es este envíemelo por Whatsapp y voy a tratar de transmitirlo aquí para que la gente lo vea ahí está se ve más grande si quiere envíemelo y yo lo muestro acá después lo voy a enviar porque me está me da no sé ahorita no sé cómo lo busco cómo se llama se llama Johnson Viking Valience Johnson Viking Viking Valience vamos a ver ah vale 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 sí 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 efectivamente aquí tengo algunos vamos a buscar una imagen grande esta no es tan grande pero creo que da la paño a ver acá se le envío don Marvin para que usted me corrobore que efectivamente es el que yo tengo acá veamos acá acá perfecto y ahora vamos a la compañía que lo produce se llama European European Ferries se llama la la que lo la empresa que lo que lo produce vale ya está apareciendo en pantalla que sería el Viking ¿verdad? lo corrobora solo enviado por Whatsapp sí voy a verlo ahorita en este momento a ver si este era el modelo pero el que nosotros usamos este de onda corta era este es uno de los modelos este es Johnson Viking Valium la marca es correcta pero el que nosotros usamos era más más grande que este era de de un kilo de mil watts ¿verdad? pero sí era era muy similar a este tengo una imagen acá que hasta la podría haber ocupado para para miniatura creo que fue parte de la miniatura era muy muy similar era bastante igual pero más grande ¿y está viendo nuestra pantalla? no lo veo en la pantalla lo ve aquí en la mía en la en el en el pero no lo veo en pantalla vale cambio cambio entonces de cámara para podérselo enviar perfecto ¿se lo he enviado ahí a usted? ¿se es de una foto de radio pensaremos por lo que entiendo bueno sí está instalado ese es el transmisor y de ahí usamos el sí pues sí es el mismo el que te mostré antes es el mismo la gasolina esto se alimenta con gasolina para el motor ¿verdad? la gasolina venía de entre San Miguel y la frontera con Honduras hay una carretera que se llama Ruta Militar que hoy es muy bonita ¿verdad? que queda a la altura del desvío de sociedad así se llama antes de llegar a un pueblo que se llama bueno antes de llegar a Santa Rosa de Lima y la ceiba de me acuerdo como se llama este pueblo Albornoz 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 en la carretera se ponía un retén nuestro y entonces ahí pasaba un colaborador que venía de San Miguel con los tambos de gasolina se los entran y cargados en el hombro porque Radio Enceremos los que figuran injustamente digo yo Santiago Marvin Maravilla Mariposa Leti pero habían héroes anónimos como esos muchachos que llevaban la gasolina que la cargaban desde la carretera Ruta Militar hasta el norte de Morazán es lejos y llevándolo en el hombro en la gasolina y nunca nos faltó gasolina nunca 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 aquí hay una cosa bien cómica también otra cosa cómica en otra ocasión maravilla como él siempre iba con el puesto de mando ¿verdad? siempre y maravilla era increíble ¿verdad? él fue el que nos tomamos un trago un día y nos sancionaron a todos ¿verdad? entonces un trago en toda la guerra ¿verdad? y Joaquín estaba dispuesto a sanciones más largas pero cuando vio que era casi todo el radio en serio una hora de plantón pues una vez que maravilla acompañó a una columna pararon a un camión que llevaba vodka no me acuerdo de qué empresa pero cargado de guaro y entonces la columna la comandaba un comandante pero el político generalmente el jefe político era a veces mandaba más que el jefe militar mientras no estaba el combate era un viejo que le decíamos el viejo morazán que eran mayorcitos de 30 le decíamos viejo pues estábamos bichos pues ¿verdad? entonces el viejo el viejo morazán ordenó que destruyeran todo el guaro que había ahí maravilla dijo que le dolió tanto eso pero tanto eran botando tanto guaro pero logró agarrar una botella de guaro de vodka Smirnoff por cierto y lo metió miró para todos lados y lo metió en la mochila pero el viejo morazán lo vio y no le dijo nada él no dijo nada de maravilla creyó que no lo habían visto cuando llegaron a un determinado punto ya se quebraron la botella cuando llegaron a un determinado punto el viejo morazán lo llamó maravilla y maravilla dijo ya me llevó el diablo ya me jodí son seguras vos crees que no te vi le dijo que viste viejo vi que ya metiste una botella que caí y la llevás le dijo si viejo le digo es cierto aquí la llevo le digo si querés la quiero cuidado la quebrás le digo perdón o sea que solo era la pantallita de quiebre y todo eso pero hoy compartí conmigo el señor de no pero bueno si se salvó una y hay que aprovecharla entonces no sé cómo se la tomaron ni cuándo pero sí me dio mucha risa eso son detalles de la guerra otra cosa divertida en una parte del sistema radio porque era un sistema no solo era la radio yo te digo es un poco injusto de que los que figuren en películas en las tesis de Harvard porque hay tesis yo te digo yo he dado tantas entrevistas universidad de Massachusetts universidad de Harvard hasta de Oxford porque han hecho tesis sobre radio en Ceremo y cuando yo estaba en mi oficina cuando estaba más activo pues iba a hacer una casa y no doy entrevistas de ningún tipo hablo a vos últimamente no, en serio desde 2014 no había vuelto a dar una entrevista por decisión mía y no es que me creo una estrella de cine sino que ya dije lo que tenía que decir pero me siguen preguntando cosas y además que mi hermano Giovanni me dijo mira no sería malo es buena onda acá yo primero hablé contigo de asegurarme de no caer en una emboscada también y yo te agradezco que no lo hayas hecho ha sido muy importante en estas preguntas y yo he tratado de ser lo más sincero posible pues no voy a ya te dije no voy a contar cosas que no son heroísmos que no han habido ridículos que hemos hecho fue una cosa bien divertida fue bueno ese era Atracat que sacamos corriendo a una unidad de Atracat o sea nos dimos el taco le quisieron correr a los Atalacat a una unidad de Atracat vos me diste una pregunta que han respetado nomás ya te la respondo la unidad parte del sistema radio de Enceremos eran los que filmaban y tomaban fotos miles de horas de miles de horas o centenares o miles yo no sé fueron filmadas y están guardadas en México en un lugar bien seguro a cargo de Epigmenio Ibarra dueño de Argos que la vendió Argos pero ese lugar están bien seguros entiendo que Joaquín cuando Epi le dijo que ya no la podía sostener se la donó se le dio esa cantidad de grabaciones a la universidad de Yale ahí el feliz de la vida recibieron ese material ese vale oro puro verdad las malas lenguas dicen que Joaquín lo vendió yo no lo creo yo creo que se lo donaron verdad bueno y además no me importa ya no le voy a cobrar ahora Joaquín dame mi parte dame mi cachito de la ganancia yo aclaré que en la película en la película esta que tan cara y todo luciera en el mozote cara digo porque Hollywood con Paz Vega te digo yo me negué por un solo centavo porque eran muertos claro que me tuvieron en el alma y no iba bueno obviamente Paz Vega ellos son actores no ni estuvieron en la guerra el director también el que escribió un guion lo compró los derechos o sea ellos tenían que yo no estoy con esto haciendo una crítica a nadie por cierto yo hay aquí también una disculpa la vez pasada yo te dije que José Ignacio López Vigil que escribió las mil y una historia le dio los derechos de autor y luego yo dije que él no me quiso una vez hablar conmigo porque yo me había vendido a la derecha lo dijo él directamente era un asistente de él lo dije aquí en este programa extrañamente dos días después tengo una nota de José Ignacio Marvin me dice que gusto me de encontrarte nuevamente aquí mandame por favor tu correo y tu no sé qué obviamente que había en el programa verdad o alguien pero no hizo ninguna alusión entonces yo le contesté a él y le dije Chepe Nacho le digo que gusta encontrarte le mandé unos audios verdad por Messenger y le dije que gusta encontrarte pero la vez pasada que la última vez que tú te han saludado hace como veintis tantos años me mandaste yo te quise saludar por la amistad que nos unió un tiempo y me mandaste que no quería interés en hablar conmigo y todo porque me había vendido y quien cobró el libro fuiste vos pero bueno ya lo olvidé y que bueno encontrarte de nuevo si después de que te he hecho después de esta puteadita que te eché querés seguir siendo amigo por mí no hay ningún problema y él tuvo la bondad de explicarme todo primero me dijo nunca he tenido asistente quien te dijo eso mintió yo quería ver y me dijeron al revés que vos no querías verme a mí que por ser un izquierdista rematado entonces me dijo usted se llama teléfono descompuesto me dijo él y te voy a decir que yo del libro lo que recibí fue 400 dólares al año que me mandaron de regalía de la UCA y te digo es el libro comprobado el libro más vendido en este país se llama las mil y una historia de Radio Venezuela comprobado puedes preguntar voy a hacer una investigación si querés sí, sí, sí pero entonces hay una pregunta muy interesante y entonces ¿quién se queda a los verdes? luego la UCA los caritativos padres jesuitas bueno, mira yo la UCA de Yacuría y todo mi respeto de Martín Baró a Yacuría nunca lo vi pero a Martín Baró sí, lo conocí platicamos un psicólogo fue el único que conocí de los seis que mataron esa UCA producía la revista ECA que era muy profunda el Boletín Proceso después que los mataron llegaron otros y la UCA siguió bajo el influjo todavía después de la guerra sigue siendo una gran universidad pero en ese momento una gran universidad porque todavía estaba el padre Ibizate que era un economista de primer nivel sacerdote ¿verdad? porque lo y estaban muchos buenos muchos buenos maestros pero cuando llegó Tojeira poco a poco se fue desmejorando ¿verdad? para terminar el capítulo de Chepe Nacho aclarado el punto no hemos reencontrado y aquí públicamente digo le pido disculpas a Chepe Nacho no tengo ningún problema con eso es un gran tipo es un tipazo después de que tuvo la bondad de decirme esto es lo que pasó así pasó y lo que me han dado es esto ¿verdad? etcétera entonces me dijo Marvin para mí amigo después de 30 años que nos encontremos en Fabuloso ya hasta el viejo pues pero con la misma genialidad así es que le pido disculpas por lo que dije la vez pasada y nos hemos amigos este programa también ha servido para eso para entrevistarme con gente que ya se había retirado y te ha ido gracias a vos y a la bondad que has tenido de entrevistarme la unidad que más ah bueno la cómic parte del equipo del sistema radio en CEREMO que no estaba en el puesto de mando sino en otra parte eran los que filmaban había un mexicano había un colombiano habían salvadoreños uno de pronto llegaba de otro país alguno otro y se iba pero dos salvadoreños el Púas y el seco Gustavo el seco Gustavo con el jefe de esa unidad y ha sido una entrevista genial entonces ellos si iban a la línea de fuego siempre 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 y no sé cómo no los mataron de los mejores fotógrafos Augusto ¿verdad? Augusto un gran mexicano vive en El Salvador por cierto saludos si ve este programa se toman a Namorós o Polvorós no me acuerdo uno de esos dos pueblos y la unidad militar no ellos 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 lo estaban filmando pero de pronto el seco Gustavo ve que de una casa viene saliendo un soldado y después sale otro entonces el seco agarra el fusil pone la cámara a un lado agarra el fusil le dicen ríndanse si le dice él ya nos rendimos todos entonces salgan salgan todos sin fusiles eran doscientos los que estaban ahí doscientos doscientos soldados que después el seco casi cuando dijo puta si se le ocurrió pero se rindía afortunadamente el seco llamó rápido a la tropa ¿no? hay que interés pero esas son cosas que pasaban tan divertidas otra vez que Chicón se encontró en Guazapa con un iba pasando por un por un especie de campo de fútbol digamos y al otro lado ve a un capitán del ejército de la fuerza armada se quedan viendo los dos él con su unidad Claudio Armijo con su unidad y se quedan viendo y levantan los fusiles ¿no? y Claudio le dice mira hagamos una cosa yo necesito ir a un lugar yo creo que creo que vos también no nos tiremos pasemos y pasaron así 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 y no se hicieron son cosas que pasan sí que son que son muy extrañas la verdad y muy raras son como encontrar una pepita en los radios había siempre interferencia llama eso la banda de 40 metros es regalada no tienes que comprársela a nadie para ya salir de esa pregunta por eso lo usan los narcotraficantes los contralados de radio guerrilleras los que todos los que son pero la señal como tal porque tenía una señal en específico 40 metros la banda de 40 metros 7 megahercios esa era nuestra nuestra banda vale 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 es que esto esto al menos a mí le soy bien sincero se me escapa cómo funciona y todo lo demás porque es algo que la tomas por asalto punto ya no andas que pagándola a nadie menos una guerrilla pero y si pero y si hay otro que la quieren utilizar que que sucede la usan la usan también pero es que cuando se dice vaya 40 metros pero están 7 megahercios 10 megahercios si está ocupada esa de los 7 megahercios no estaba ocupada la agarramos pero a la a los al lado teníamos a un contra que a veces nos peleábamos con ellos verdad al lado estaba un narco que pasó paixa te hablaban y platicaban con nosotros para qué pasó mi paixa cómo está usted cuando estábamos por radio normal no por la radio venceremos si necesitan algo solo avíseme no necesitamos nada entonces así que era eso no se pagaba obviamente las brigadas que me da otra pregunta de más respeto para mí mira al Belloso que fue preparado en Fort Bragg creo Carolina del Norte fue entrenado ahí esa unidad batallón de reacción inmediata Ramón Belloso le pegaron una tastaciada como decimos en Jocuaitique una unidad de Labras casi aniquilan completa una sección del Belloso y le pegaron otra en Chalatenango cerca de Honduras de la CFPL terrible ningún respeto por esa unidad ninguno no daba miedo ahí viene el Belloso ni me amarraba los zapatos seguía en la maca durmiendo un rato batallón atonal bueno fue dirigido por un tío mío durante el 83 verdad por tío Coqui y y y si era aguerrido pero tampoco me hacía amarrarme los zapatos tampoco seguía en la maca durmiendo ya nos vamos a ir pero no nos habíamos corriendo o sea que decían aquí viene el atonal aquí viene el Belloso ustedes decían ah bueno bueno no pasa nada el Belloso menos el Belloso menos el atonal más o menos de ahí estaba el toro estaba era un poquito más incisivo pero tampoco no 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 asustaba así en herida y también le hicimos varias derrotas al atonal le dimos una bueno le dimos digo yo yo no participé en el combate obviamente le dieron pues la abraza pero una derrota estratégica en la falda del volcán Cacahuatique eso está en YouTube la puedes ver porque Pygmenio filmó del lado del ejército y no la pasó a nosotros y están ahí ahí también hay algo bien divertido Maravilla fue a ese combate y grabó Maravilla un soldado del ejército del 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 guerrilleros hijos de puta yo te dije en la guerra hay que gritar si 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 guerrilleros hijos de puta guerrilleros culeros guerrilleros mierderos aquí está pijiriche hijos de puta así pijiriche tengo aquí el nombre porque yo lo oí después en grabación aquí está aquí la cagaron con pijiriche hijos de puta y seguían los balazos aquí se estrellaron con pijiriche de pronto un silencio y se oía una voz minutos después que un oficial le dice a un soldado baja la cabeza hijueputa que te va a pasar como a pijiriche se murió entonces bueno te digo de esas cosas de interferencia batallones más bien esta velarse que otro batallón especial había viriarse viribelloso viriatonal no recuerdo paracaidista bueno algo o sea que la talacada era el único que el cual tenían miedo por decirlo de una manera o respeto a todas las unidades a todas las unidades fuerzas de la FMLN o ya sea la agrupación de batallones Felipe Peña Mendoza la FPL o Clímaco del PRTC o no sé qué de la RN no me acuerdo cómo se llamaba o la BRAS que era la más temible a todas le despegaron su derrota estratégica como la batalla del Moscarrón que fueron 300 fusiles recuperados al ejército verdad pero esas eran unidades de la tercera brigada de infantería y botera pero la única unidad al que no le hicimos nunca nada durante toda la guerra ninguna de las fuerzas del FMLN fue la Tlaca nunca 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 fue la primera batallón de reacción inmediata fue entrenado en El Salvador Monterrosa dejó de ser su jefe en 1983 y pasó fue del 81 al 83 fue jefe del Viria él lo formó prácticamente con una mística de combate bueno para decirte que la cuando las medallas lo vimos con unos binoculares desde un cerro porque le gustaba hacerlo en frente a nosotros las cosas para provocarnos verdad las medallas no se las ponía en la camisa sino que en el pecho así la aguja a los que llaman los combatientes de la Tlacata son las leyendas urbanas es verdad entonces a esa unidad creo que una vez perdieron dos fusiles en una batalla pero y hasta creo que puede ser que me esté equivocando en este dato en una batalla en Agua Blanca que fue feroz fueron tres días de música Moripá terrible ese combate entre la Bras y la y Monterrosa lo oímos cuando le dijeron necesita apoyar y dijo que no no sé él quería imponerse y Jonás le decía a Joaquín por su parte Joaquín retirémonos le dice nosotros no somos el ejército que estamos podemos gastar es de ver huevalas que estamos gastando nosotros vamos tiro a tiro y es cierto ¿cuánto valía en esa época una bala de fusil 50 centavos de dólar y que nos la mandaran estaba la logística ellos no la gente la entrada por camiones y Joaquín dijo no y puso una línea de fuego para contener a la Tlaxcate y fue un combate tres días de taco a taco ¿me entiendes? hasta que por fin nos retiramos ¿verdad? y se negó al apoyo aéreo se negó absolutamente me imagino que se hubieran ocupado a los Dragonflake o a los helicópteros se hubiera complicado mucho la cosa no tampoco en ese tiempo todavía no hacían los desembarcos fue el 83 en el Cerro Fuego cerca de los llanos de Agua Blanca si Cerro Fuego ahí fue y por Juárez después nos retiramos un poco y no no hubiera pasado nada si llegan los aviones no pasa nada hubiera seguido igual el combate nos hacían muy poca paja Don Marvin tengo dos preguntas para cerrar el podcast la primera es ¿cuál era la estrategia que utilizaba Radio Vinceremos para amplificar su señal para que llegara más personas porque ahí hay bastantes leyendas urbanas de que por dentro de la corteza del árbol colocaban ustedes las antenas que utilizaban también las líneas que usted lo comentó la otra vez las líneas de púas de los cercos ¿cómo le hacían? Bueno porque la guerra se fue complejizando esa foto que me mandaste el transmisor está al lado de la transmisión eso dejó ya no podía seguir ahí por 1980 y algo eso fue en 82 83 ya en 84 ya no se podía hacer eso entonces el transmisor se fue trasladado a varios kilómetros de distancia de nosotros y fue porque usábamos la línea pero lo que se hizo fue comprar aparatos ya te conté de frecuencia modulada sí habían seis aparatos de frecuencia modulada distribuidos en Guazapa Usulután en el norte mismo de Morazán en San Vicente en Cerro de San Pedro o sea que eran seis aparatos de frecuencia modulada y cuya señal llegaba con una gran nitidez a gran parte del territorio nacional nacional servían como repetidoras más o menos repetidoras y la onda corta para todo el mundo ¿verdad? porque la onda corta en Australia la podías oír ¿verdad? no hay ningún problema y yo te dije cómo viaja la onda corta y por qué llega lejos y la que llega más lejos es la microondas porque es micro entre más chiquita es la onda más alcance tiene más alcance tiene pero FM es recta menos alcance pero y es cierto el tema de que en las cortezas de los árboles es leyendo urbana es leyendo urbana es leyendo urbana es leyendo urbana bueno si necesitamos una antena pero no para el alcance de nada sino que se necesitaba una antena para que de la señal nuestra en algún momento pudiera ser enlace con el transmisor ¿verdad? pero ahí no más o los radistas los radiooperadores necesitaban la antena para poder comunicarse eso de poner poner la antena porque entre tantos cerros que estábamos puede ser que eso hayas oído poner la antena en una dirección determinada para que a veces era un lío los técnicos tenían que ir aquí allá ¿cómo ir? no oigo mal entonces estaban siempre como poniendo ahí es probable que aquí salga lo del árbol porque si a veces se subía alguien a un árbol para poder tener alcance pero ahí no más no para llegar más lejos y hubo también ahí otra cosa chistosa una vez que nunca logramos enlazar con un transmisor el cheque enojado dijo bueno vamos a tener que usar el alambre y la tiró hoy si te oigo bien le dijo el otro cuando lo tiró ah váyale también fue una de las enécdotas divertidas eso no es chiste hoy es chiste pero es verdad así pasó cuando dijo no esto no funciona la aventó y cayó no sé cómo y el otro le contestó hoy si te copio bien en ocasiones los antiguos apartos así funcionaban con un zape con un coscorrón con un manotazo terminaban arreglándose pero no lo que yo he escuchado es que para poder tener más alcance la radio en las cortezas de los árboles ya en la cáscara por decirlo de una manera pues habría una pequeña incisión y luego metía una especie de varilla que luego servía como repetidora para amplificar más la señal entonces eso es mentira eso es leyenda urbana leyenda urbana absolutamente vale perfecto alambre de púa y orinarse sí eso sí porque yo me oriné y también pues verdad y no lo hicimos y no era todos los días era cuando había necesidad de hacer una urgencia urgencia pero lo hicimos varias veces digamos 14 kilómetros una vez entre alambre de púa verdad yo hay una anécdota que te quiero contar que no tiene mucho que ver con la radio para que veas que la gente tenga idea de lo complejo que fue la guerra porque la gente tiene muchas personas o los jóvenes sobre todo creen que era un tiroteo un morazán un tiroteo allá y que solo era gente con fusiles te dije yo era bien sofisticado todo muy sofisticado lo que te acabo de contar de la radio de los radios del pacto de las claves del pacto de las claves de las claves etc cómo se planificaban las operaciones bueno nosotros nos mandaban periodistas amigos que iban a entrevistar a Vargas digamos a San Miguel o a tal coronel filmaban todo el cartel por dentro y después no llegaban nosotros a las fuerzas especiales las fuerzas especiales estudiaban todo y se infiltraban después se llama enflorecimiento del enemigo se llama eso que es o se avanza sobre la nada o sea que vos empezás un avance alrededor del cortel de San Miguel cuando se infiltraron un buen pedazo no sé cuánto completamente pelado es decir le quitaban todo para que quedara liso pues verdad y con minas por todos lados y venían estos chicos de las fuerzas especiales niños sobre todo y los sentinelas arriba pero ellos pintados de negro parados avanzaban un poquito como una tortuga avanzaban un poquito así solo calzonetas descalzos un fusil recortado más o menos pequeño AR-15 o M16 quedan lo mismo verdad prácticamente AR-15 la diferencia es que es tiro a tiro y una matatita de un bolsoncito donde andaban los explosivos alambre perdón tijeras ¿cómo se llama lo que corta alambre? ya no me acuerdo sí tiene un nombre sí sí eso esas cosas y no sé qué otra cosa y las bombas entonces el sentinela generalmente para no para no pararse en mina ellos con los dedos estaban entrenados le hacían así empezaban al anochecer no así y cuando no detectaban nada seguían el avance exactamente por ahí tenía que venir al otro ¿verdad? si detectaba algo sacaba su cuchillo y desenterraba la mina y la desactivaba estaba entrenado para eso pero como hay minas de alambre es decir que si vos te pasas llevando un alambre están ya las minas se llaman Claymore que están a los lados ahí de pateo y hay de alambre ¿verdad? entonces cuando hay de alambre y ya de noche ¿cómo ves el alambre? entonces lo que hacían eran parecían bailarinas de ballet esto yo nunca lo vi en vivo lo vi cuando nos lo mostraron en Arambala cuando en una exhibición que hicieron ellos para toda la fuerza como actuaban las fuerzas especiales por cierto Raúl Mijango que acaba de morir era el jefe de esa unidad era un especialista en fuerzas especiales pero el comandante el verdadero jefe era un chileno que ya te conté ¿verdad? José Luis el chileno su nombre no lo sé murió y le decían Paul Newman porque era el guerrillero más guapo que había arrasaba a ese muchacho la cuestión es que para detectar eso levantan una hacen así con la mano levantan y si tocan el alambre sacan el dorado lo cortan luego hacen así con esta mano para ver si a este lado hay y si tocan alambre cortan y luego con la otra mano también y siguen avanzando 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 al llegar al muro lo escalan uno se va parando encima del otro el otro hasta que llegan al muro del cuartel arriba a la parte de arriba ¿cómo se llama esa parte de arriba? agarran al sentinela desprevenido con un cuchillo que tiene un huequito como una raya en medio y le pegan en la parte por la espalda le pegan en la rodilla y generalmente te pegan en la rodilla y usted se para atrás se para atrás se para la boca y ¡sum! degollar ¿verdad? entonces no muere digamos de tanto de la herida bueno y le pegaste en la yugular se jodió sino desangrado desangrado claro y como le cortas el cuello no puede gritar no y la tenés tapada la boca y después cuando ya se matan a los sentinelas si sube todo el José Luis adentro ese sí adentro tenía la última reunión de planificación ¿ustedes van allá? ¿ustedes van allá? ¿ustedes van allá? ¿ustedes van allá? y ahí enfrente de los pabellones donde estaban dormidos los soldados adentro se llama enflorecimiento del enemigo se le tiraban las 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 latas estas que te digo la granada la granada eso se hizo dos veces en San Miguel y una vez en el CENFA la fuerza especial de las FPL lo hizo dos veces en la cuarta brigada de infantería que se metieron adentro del partel no recuerdo otra vez que haya ocurrido pero respeto por la Tlacat creo que he estado por razones de de algo un trabajo que estaba haciendo bien importante hay un veterano comando hacha que me quiso contar su historia mega comando me la contó y todo y yo empecé a buscar fotografías de comandos hachas de la época de los 80 o o o de desembarcos elitransportados para enviárselas no hay todo lo que como pone guerra en El Salvador en en Youtube o en donde querrás y solo hay de la guerrilla o sea que y libros que cuentan la guerra hay decenas de partes de guerrilleros decenas de la fuerza armada habrá dos uno que escribió el coronel corado general perdón otro que escribió Carranza de cuyo hijo soy muy amigo de Orlando Carranza creo que él escribió uno y no me acuerdo si hay un tercero y ah Harold von Santos creo que ha escrito también pero es muy poquito literatura entonces me sorprende a mí porque la fuerza armada no cuenta su historia lo que pasa pienso yo que a nivel psicológico les ha afectado a ellos el marketing por decirlo de una manera que les dieron por el tema de las masacres solo ellos fueron acusados de la masacre del mozote la masacre esto la masacre o sea si hablamos de decenas de masacres después de los acuerdos de paz técnicamente fueron bueno técnicamente fueron desmovilizados terminaron con la moral muy baja y alguien con la moral muy baja poco o nada quiere hablar en cuanto a la guerrilla no terminó tan mal creo yo no pero la guerrilla no hizo más violaciones a los derechos humanos porque era más pequeña no pero tenemos la masacre del paracentral que de esa es una gravísima y están también la destrucción de casas de casas de vecinos con unas cosas horrorosas que llamaban tepescuintles unas latas de unos de como de con lo que se cocina de gas que se ve de gas tenían un explosivo y se impulsaban a saber con qué pero eran unas cosas horrorosas que en vez de caerle al cuartel le caigaban varias veces solía caer en la casa de un vecino y eso con mucha gente ¿verdad? entonces no es que no se violaban los derechos humanos ¿verdad? de hecho tampoco era política del FMLN violar los derechos humanos excepto esa de mayor seguridad que fue un escándalo y en algunas otras ocasiones no me cabe duda pero no era la fuerza armada yo te digo un hecho heroico que nadie sabía yo le he contado lo escribí en el día de hoy de la fuerza armada en esa batalla de Ocoytique del Belloso era tanta la necesidad que tenía el ejército de oficiales que muchachos que apenas estaban en tercero o cuarto grado cuarto año en la escuela militar les daban el título de teniente cadete para que fueran a comandar tropas ¿verdad? uno de ellos de 18 años se llamaba Iván Larios hijo del coronel Larios ¿por qué conocí yo al coronel Larios? porque fue jefe de mi papá en algún momento el coronel Mario Larios ¿verdad? es antiguo su hijo estudiaba en la escuela militar tenía 18 años y esa vez él quedó vivo después de que mataron casi toda su unidad él quedó vivo y lo rodearon era el oficial al mando teniente cadete 18 años de edad y le dijo rendite le dijo Bracamonte que es el jefe de la unidad nuestra dijo rendite y él dijo hizo con la cara que sí y puso el fusil en el suelo y levantó las manos y se le acercaron seis guerrilleros a agarrarlo y cuando llegaron él lo que tenía en la mano era una granada la jaló la espoleta se suicidó él y mató como a tres de los nueve eso es un hecho heroico ¿por qué no cuenta eso la fuerza armada? tiene sus hechos heroicos obviamente que los tiene atendieron incluso a gente de la población en peligro también tengo una foto muy linda de ellos yo creo que y le pasó igual que en Guatemala y hasta que empecé a entrevistar a ministros de defensa de Guatemala me cambió totalmente y que hice una gran amistad con el el general Otto Pérez que es el comandante Tito uno de los más respetados que fue presidente y lo metieron preso por corrupción él va a salir libre en estos días nos hemos chateado y dice que quiere contarme toda la verdad de lo que pasó yo empecé a escribir en un libro también estuve en su campaña y me cambió porque el tipo además de general es licenciado en ciencias políticas en la universidad Francisco Marroquín y ahí fue entrevisté a otros ministros de la defensa de Guatemala tipos que hablaban cuatro idiomas lo que sí que entrenamiento caivil que horror sí yo he intentado traer aquí a gente muy importante dentro de las Fuerzas Armadas también para que hablen porque a los que he traído son por ejemplo a don Pablo Paralandino que era no estaba en la cúspide Goyo exactamente no estaba en la cúspide pero muy cerquita de las FPL a don Giovanni Galeas a usted que son tres muy reconocidos pues y respetados por supuesto que sí los tres he intentado traer a otros pero es que no les gusta hablar he intentado traer capitanes coroneles y dicen que prefieren no hablar por lo mismo de que les ha quedado lamentablemente un estigma y una vergüenza creo yo porque la prensa y la historia se ha encargado de mostrar solo lo malo que ha sido muy malo pero lo bueno que se hizo se ha ocultado y quizás ha sido adrede esto obliga pues a que nadie quiere hablar mucho yo quiero para terminar el podcast acabo de hacer una pequeña reflexión sobre ese tema que creo que es muy importante y es lo siguiente yo creo que si la fuerza armada violó los derechos humanos sobre todo al inicio del conflicto y también a lo largo digamos pero también el FMLN tomé en cuenta que el ejército llegaron a ser hasta 60.000 70.000 hombres la guerrilla no pasó nunca de 10.000 11.000 con costo ¿verdad? pero para combatir un guerrillero el cálculo es que necesitan 5 soldados ¿verdad? porque el guerrillero es invisible el guerrillero desaparece a saber que existe todo entonces un ejército de 11.000 es una enormidad para una guerrilla enormidad la BRAS nunca pasó de 1.400 la unidad BRAS ¿qué pasa? que se hizo el acuerdo de paz y quizá por eso es que ahora se habla de acuerdo de paz falso y todo para mí el acuerdo de paz tuvo la ventaja para mí personalmente porque a mí me dio la oportunidad de regresar a mi casa de frenar la guerra sí pero a mí afortunadamente yo puedo decir regresar a mi casa a mi papá ¿verdad? y retomar mis estudios bueno es que ya sea millonario insiste en eso pero y el pobre 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 los acuerdos de paz tuvieron el grave gravísimo creo yo omisión de qué hacer con los combatientes de un lado y del otro entonces ahí andan unos ciegos sin manos pidiendo en la calle los he visto yo algunos miramos Leóncio Pichinte creo que yo había hablado de ese tema aquí contigo Leóncio fue un mega cuadro del ERP de las ligas populares dirigente secretario general y luego fue fue director de radio venceremos en el 81 y luego de la comisión del comité central y ahora después terminó viviendo en una marginal cuando la sobrina que tenía se aburrió de él está en el asilo Sara paralizado del cuerpo nadie lo ha ido a visitar de la comisión política dejemos esa parte cuántos años tiene el general García o el general Bustillo 90 casi creo yo 90 años acuérdate que ellos eran viejos ya cuando nosotros éramos bispas 90 y están siendo juzgados por lo del mozote ¿verdad? varios la fuerza armada ha sido acusada reacusada y recontra acusada y entiendo por qué decimos que no quieren hablar ¿verdad? pero Sánchez Seren fue presidente de El Salvador ¿qué te parece? ¿es justo eso? el vero macizo de la CFPL y el vero macizo totalmente injusto entonces ahí es donde yo sí le ha dado cierto sentido a lo de los acuerdos de paz ¿verdad? bueno a mí para mí eso le puso fin a la guerra al enfrentamiento armado pero la película Luciana es en el mozote ¿cuánto crees que cuesta alquilar un helicóptero para filmar esa película a la obra? 8 mil dólares ¿verdad? más la gasolina porque no creas que un 45 minutos en helicóptero es igual que un carro es una barbaridad lo que se gasta en gasolina y este lo claro muy Hollywood puede ser pero los productores siempre andan viendo cómo ahorrar siempre 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 en todo buscan ahorrar por muy ricos que sean por muy ricos creo yo entonces ¿quién prestó los helicópteros para acusarse ellos mismos fíjate por lo del mozote la fuerza armada el general o coronel no sé si es general o coronel el ministro de la defensa Merino Monroy almirante es almirante el almirante Merino Monroy gustosamente por orden del presidente de la república nos prestaron ellos nos prestaron un helicóptero para filmar una película en la que dice que la fuerza armada mató tanta gente en el mozote lo cual es cierto a mí eso del que fue acusado con el general Vargas hemos discutido mucho ese tema eso no es cierto ahí mataron gente punto eso sí lo afirmo pero ya pasó hace cuarenta y pico de años porque están juzgando ahora un señor de noventa hombre ¿por qué? el general y no es que le estoy defendiendo bueno la procesión yo llegué a ser bastante amigo del general Ponce autor supuestamente autor intelectual de la masacre de los jesuitos yo veía en su rostro las veces que nos encontramos en multiplaza varias veces conversamos largamente yo veía en su rostro el rostro estaba joven todavía y murió joven yo miré el rostro de un hombre quizá arrepentido no es la palabra sino agobiado por todo lo que había pasado él y encima de eso nadie y ahí otra última reflexión el salvador ha tenido una clase una élite de ricos con contadas excepciones con muy contadas excepciones una élite de ricos insensible una élite de ricos que usó a la fuerza armada y no dudó en pegarles una patada cuando ya servían entonces eso me molesta y después una élite económica que durante mucho tiempo en el siglo XIX pagaba con fichas y no con dinero a los jornaleros para que compran en su propia tienda que en los años después prácticamente el salvador no tenía una clase media porque no vendían carros porque no habían super una vez necesitaron eso bueno se ensanchó a la clase media entonces tenemos una élite insensible sede de negocios no voy a mencionar nombres que para no pagar lo que se debe de pagar le dicen a los empleados que formen una compañía ellos una compañía contratan ellos a esa compañía entonces se evitan pagar seguro se evitan pagar AFP porque la paga la empresa que ellos contratan ¿verdad? entonces después se asombran que gane alguien que dice como lo que está pasando en Argentina que un desconocido hasta mi ley para mí que él va a ganar las elecciones si no pasa nada raro ¿verdad? mi ley porque hay una hiperinflación uff 110% sí y quién son los culpables de esa hiperinflación cuántos cuánto es el salario de Cristina Kirchner bueno recientemente Cristina Kirchner dijo que los culpables de todo eso son los que no pagan el impuesto por el café y el chocolate los que se van a comprar un cafecito y un chocolate sí pero vaya ¿por qué la gente va a votar a mi ley y qué ha prometido dolarizar cuánto se criticó a Francisco Flores por dolarizar y por qué el FMLN no quitó el dólar si ya tenían el poder podían hacerlo o sea que la política monetaria del FMLN fue mantener el dólar y del actual gobierno metió el bitcoin ¿verdad? y para mí te voy a decir una cosa en lo personal no estoy aplaudiendo a nada ya te dije yo no apruebo ni desapruebo pero esa medida para mí lo que significa es como tener vaya el Uber es como negarse al Uber es como negarse al Airbnb esa es en algún momento el dinero fiat ¿se llama verdad el papel? en algún momento eso ya no tiene mayor vida ya no tiene mayor y yo estoy con mi ley en cerrar el banco central aquí lo deberían de cerrar también no es para nada pero aquí tenemos el dólar y por eso el Salvador mantiene con todos los problemas económicos una de las tasas inflacionarias más bajas y en tiempos de inflación en Estados Unidos no tenemos ley para inflación de Argentina ni la de Ecuador ni los problemas de Perú para nada por la medida sabia de haber dolarizado la economía y que muchos se quejaron ¿verdad? bueno se mantiene el dólar ahora está el Bitcoin y en algún momento yo te voy a decir una cosa como el Bitcoin no necesita imprimirse sino que es un ni gobierno en medio sino que es un trato entre bujillo sin que nadie se meta ¿cuánto me vende este terreno? tantos Bitcoins ven aquí yo te lo y no es nada sino que es una clave la que te doy nada más es una transferencia yo sí compro compré algo caro y estoy esperando que suba a ver si algún día sube pero creo que he querido bastante y creo que esa es la moneda del futuro de todas las monedas de todas las criptomonedas pero te digo yo una élite insensible ¿por qué en Costa Rica no hay guerra? pregúntate ¿por qué Pepe Figueres abolió don Pepe en una guerra abolió el ejército y creó un seguro social que llama la caja costarricense de seguro social eso yo me lo puedo porque yo estudié ahí parece el hospital de diagnóstico la caja costarricense de seguro social andar al seguro social de aquí en los tiempos de FML no sé ahorita nunca he ido porque tengo miedo le cortan la pierna que no es a la persona no hay medicinas nunca no hombre si no se le trata a la gente ¿cuántas son las pensiones? antes de ganar un maestro 150 80 no hombre y después se asustan de que haya guerra o que vengan presidentes que no les gusta ¿quiénes son los culpables? que no sé qué como dice alguien que hoy que la soquen ¿verdad? y te habla alguien que tiene clientes que tienen mucho dinero pero afortunadamente los clientes que nosotros tenemos te digo Walmart pagan bien pagando que tienen que pagar cumplen con las leyes y todo eso pues Grupo Ferromax pagan bien Don Francisco Suriano él cumple y todo hay una nueva mentalidad pero aquellas élites viejas que ya no volverán creo yo que acabo de escribir un artículo que se llama fin de ciclo ¿verdad? porque se terminó ese ciclo y con esto te digo no estoy aplaudiendo nada que quede claro simplemente explicando un fenómeno objetivo real no estoy diciendo nada sino que uno es injusto que ahorita estén juzgando a los militares y que uno del FMLN haya sido presidente comandante de la Fuerza Armada ¿te parece lógico eso? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? ¿y qué pasó con los de Mayo Sibrián? sirvió la orden ¿por qué nunca le hicieron nada? ¿por qué? ¿por qué siempre en Guatemala por ejemplo la izquierda ganó la batalla perdió la guerra en el 83 tres prácticamente pero la ganó políticamente con los libros con las películas con todo eso que se dijo ¿verdad? la vez pasada tuve una discusión con una persona y le dije ¿qué pasa si mañana desaparece la OMS? decime ¿qué pasa? nada ¿qué pasa si desaparece la OMS? nada yo he sido testigo de que se hacen congresos de ciertas organizaciones de ONGs por ejemplo ONGs para combatir la extrema pobreza y se hace una reunión en San Salvador ¿verdad? y la hacen en el Hotel Crown Plaza no creas que la hacen en un mesón ¿verdad? y son una grande y se llama para hacer un documento que le van a entregar a no sé quién para combatir la pobreza extrema y se hospedan en el mejor hotel y empiezan a hablar pestes de estas cosas y todos hablando por teléfono usando laptop y en el mejor hotel del mundo decime si eso no es una hipocresía o no ¿qué pasa si son un montón de vagos que ganan un montón de dinero que no les esas organizaciones que ecologistas hay ecologistas de verdad activistas que yo conozco que de verdad les preocupa la naturaleza pero hay organizaciones que lo que a mí no les interesa es el palo de la esquina que les paguen siete mil dólares ocho mil anden en camionetas con placas diplomáticas y eso es lo que les importa y por eso cuando yo veo que dicen que defienden los derechos humanos siempre 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 nunca se preocupan por las víctimas siempre siempre están a favor de que trataron mal a este porque les pagan por hacer eso y yo te digo yo ahí sí y siempre lo he dicho no creas que porque el presidente Bukele lo ha dicho lo he dicho desde siempre desde siempre hace poco tuve una plática con el vicepresidente de mi universe porque bueno mi empresa trabaja de relaciones públicas tuve una plática con el vicepresidente de mi universe que habla muy bien el español y él me estaba dando unos datos también de ciertas organizaciones de la ONU cuánto paga Estados Unidos por la ONU y todo eso para hacer qué decime si Israel alguna vez ha hecho caso alguna resolución de la ONU en contra de Israel nunca o Singapur nunca y qué le ha pasado nada eso como me dijo yo estuve en la ONU una vez y me dijo el que nos atendió este es un club de amigos igual que el Parlasen qué pasa si desaparece el Parlasen mañana nada otra cosa si me hablas de la asamblea legislativa de Honduras de El Salvador bueno ahí sí es otra cosa pero eso es todo esos organismos André Under Frank es un sociólogo alemán y a esa gente le llamó la lumpenburguesía ¿sabes lo que es un lumpen verdad? un lumpen es un vago que no hace nada pero pobre entonces ni ni les dicen por acá ni trabaja ni estudia eso se llama lumpen en el lenguaje marxista y como André Under Frank es marxista entonces dijo que había cierto bombibant gente que vive bien como rico y entonces le llamó la lumpenburguesía aquí termina que no hacen nada y ganan muy bien haciendo nada simple y sencillamente bueno es que las ONGs la inmensa mayoría hay que decirlo esto es un cuestionamiento que va en todas las aristas las que dicen que luchan por el medio ambiente luchan por el pago mensual no porque no hacen campañas de reforestación o deforestación bueno tanto dinero invertido en la agenda 2030 que pudo haber sido invertido en reforestar o forestar miles o millones de hectáreas a través del planeta que si hubieran traído aire limpio agua potable por supuesto que si muchas otras cosas más bueno de este se puede sacar también un podcast gigantesco yo digo para terminar una cosa el presidente que le ha dicho que hay que reformar la ONU yo iría más lejos no necesitamos ONU ¿para qué? ¿sabes quién es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hasta hace poco? el presidente de Libia un carnicero ¿cómo voy a creer un organismo de ese tipo? ¿sabes quién está en el Consejo Permanente de Seguridad de la ONU? China o sea están con que quieren sacar a Rusia pero como sacan a Rusia adiós adiós muy buenas a los acuerdos de Yalta porque la ONU se comenzó a creer ahí China y Rusia están en el Consejo Permanente claro claro pero como Rusia se salga de ahí adiós muy buenas adiós muy buenas porque el siguiente va a ser China ya lo saben no pasa nada así te lo digo no pasa nada no sé qué va a ser técnicamente lo mismo si es que la ONU como usted bien comenta es como la antigua Liga de Naciones que se creó para frenar una Segunda Guerra Mundial y terminó pasando y después de la Segunda Guerra Mundial salió la ONU por los acuerdos de Yalta para que quede claro mi pensamiento es liberal basado en mi lectura de Mises de Von Hayes de la Escuela Austríaca de lo poco que entendí de Adam Smith porque es mega complicado pero lo entendí ¿verdad? Adam Smith o sea soy un liberal me gusta lo que dice mi ley no comparto la forma en que a veces se explota ¿no? y empieza a insultar gente ¿verdad? sobre este y no sé qué y no sé cuándo a la gente le gusta eso a mí no a mí sin ser no va con mi personalidad eso yo soy un liberal y me encantaría que nuestro gobierno lo dijera abiertamente ok nosotros queremos una libre empresa y todo eso y ojalá que algún día se dé pues ¿verdad? ojalá y también cuando critiqué a la élite me referí a cierta élite no me refería a todos los conozco empresarios de muy buen corazón de verdad y que no hacen marketing con esa paja de la de ¿cómo se llama? de la responsabilidad social empresarial de sembrar cinco árboles en el cerro tal eso no es nada hombre dar becas de un dólar de dos dólares eso no es nada eso no es nada realmente son muchas cosas hay un pito hay un grupito hay una rosquilla ahí que que realmente ellos son los culpables de guerras son culpables de un montón de cosas pues ¿verdad? y de las fuerzas armadas lo que te dije yo sostengo eso de que por mí que eso que los estadounidenses presionen tanto contra la amnistía para mí que se debe mantener para mí ese es mi punto de vista y que deben dejar tranquilos en la vejeja a Agustín y a García hombre que lleven la profesión por dentro como la debe estar llevando Joaquín Vialobos como la debe estar llevando Cune no estuve en la guerra pero hizo otras cositas peores creo yo son muchos temas realmente que se pueden tocar en unos podcasts bastante libres como te lo digo sentido de la confianza de decirlo y sé que me expongo nuevamente a que me caigan pero yo dije una vez voy a ser brutalmente sincero y honesto con lo que pienso y eso es lo que a la gente le gusta que las personas sean quienes son lo que que se exponga lo que se piensa y lo que se cree totalmente realmente creo que ha sido un podcast muy interesante bien interesante diría se nos han quedado todavía algunas cosas en el tintero pero llevamos para las dos horas creo que ya podemos dejarlo siempre decimos a la hora decimos ya nos acabó el tiempo y seguimos hablando es que está muy interesante está muy interesante creo que una pregunta te quiero hacer dime ¿qué pasa con Marcelo Larín? una vez me invitó Will Salgado a una entrevista fue la última vez que fui y me pusieron al lado de ese muchacho que yo no entendía lo que quería sinceramente nunca le diría Auerbach Auerbach si lo entendían que yo no pienso en él no pienso igual que él punto pero si nos vemos nos saludamos creo que hasta tenemos nietos en el él un hijo y un nieto en el maya ¿verdad? pero ¿qué le pasa a Marcelo? cuando Giovanni dice el tuitero que traicionó a él se refiere no lo sé él no pone el nombre entrevista porque me da huevo yo no voy a ver entrevistas ni de Walter Traujo ni de Marcelo Larín de gente que insulta no si no presumo que se referirá a él realmente no sé qué es lo que pasa si o sea a ciencia cierta no sé qué es lo que está sucediendo en el trasfondo me refiero verdad lo que sí sé que el presidente de la república Nayib Boquet le dijo que lo tenía bloqueado cuando en el principio de nuevas ideas pues Marcelo Larín estuvo relativamente cercano al movimiento Nuevas Ideas y Nayib Boquet le pidió que lo siguieran pero después Marcelo Larín cuestionó algunas cosas y pues se ha ido según los aliados de nuevas ideas alejando pues del partido y así está la cosa él dice que no que solo que solo dice las cosas que están bien y las cosas que están mal y bueno ahí están es divertido yo no lo voy a ver yo solamente te he preguntado la verdad que no lo voy a ver tengo cosas más interesantes que ver verdad que Marcelo es muy diferente en la televisión o en las cámaras a lo que es en la vida real como que es un personaje creo yo que él que él ha creado no sé me puedo equivocar bueno no ahí tampoco lo comparto este que está aquí es siempre así no totalmente bueno perfecto mi gente fuerte abrazo recuerden por favor suscribirse activar las notificaciones e ir a buscar a Marvin Galeas a su cuenta de Facebook y después ser posible díganle vengo luego de escuchar y de ver los podcasts en el canal tras la verdad de CV él está por crear por cierto un programa en el cual va a comenzar a entrevistar a personas relevantes de nuestro país actuales y también de la historia así que vayan a seguirlo a Facebook que yo creo que va a ser la opción que él va a utilizar aunque si se decanta por Twitch o si se decanta por YouTube o por otra plataforma él lo va a estar declarando en su red social que lo que entiendo la única que maneja es Facebook y lo encuentran como Marvin Galeas el rostro que ustedes están viendo es el que se va a encontrar en la miniatura en la foto de portada y también en el contenido que él publica la foto los vídeos etcétera etcétera así que vayan a Facebook todos los que tienen por favor síganlo hoy sí no sé si tiene algunas palabras de despedida no bueno perfecto hasta luego hasta la próxima y que tra